Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Lo simbólico que es Juan Gabriel al pueblo, no solamente mexicano, pero latino también Es que él sufrió tanto, él pudo levantarse después de tantas luchas Que es una cosa que todos podemos relacionar con eso y entender Y lo queremos porque él siempre tuvo ese cariño por el pueblo Hasta que, hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento fui feliz Aunque con muy poco amor Desde hace mucho que lo organizaron, yo dije, tengo que llevar a mi mamá Ella adoraba a Juan Gabriel Me emocionó mucho Sí, por eso dije, la tengo que llevar Es que ya no me emocionó mucho No te miento No te miento Gracias 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 No te hiciste mi amor cuando yo te lo daba Ahora se te vibra de ti Pero te pido un favor Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Juan Gabriel ha significado mucho en mi carrera Porque me ha abierto las puertas en muchos lugares Y a la gente le gusta la música De la forma como la interpreto Y eso es lo que más me llena de satisfacción Ahora pienso en ti Porque hasta ahora pienso en ti Mucho más que ayer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por ti por ti Por ti Por ti Que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que da Quiero que cante mi baile porque así estoy a su lado Venido al pueblo, Darcy Y quiero que cante mi baile Y quiero que cante mi baile